Más que como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, sino que como diputado de la región de Arica y Pernacueta, esto es frecuente. Son temas que siempre se han estado, o problemas que se han estado viendo. Creo que hay realidades que a veces no se conocen en Santiago, no las conocemos nosotros, como por ejemplo hay niños bolivianos que estudian en la escuela de Bisbiri, sin alguna documentación, que usan algunos beneficios. O la relación... No es un problema. No es un problema. Lo que quiero decir es que son cosas que se debieran regularizar. Contento de esta decisión, ¿cierto? Y espero que el 18 de julio, el día que invitó Evo Morales a Bolivia, Chile acceda a esta invitación y puedan justamente participar y poder coordinar este asunto. Chile es un país que ha puesto bastante empeño en esto, por decirlo de alguna manera. Recordemos que hoy día está a la puerta de entrar en funcionamiento un moderno complejo fronterizo, Chungará específicamente. Y esperamos que también sea un control integrado como se está tratando en el caso de Chacayuta, entre Arica y Tacna.